Yo tengo armas Yo tengo un rifle de caza, no te esperes que tengo Mira, aquí hay un rifle de caza Para quien lo quiera Ya está, esto ya está mejor Menos mal, rifle de caza azul Uy, rifle de caza, rifle de caza azul Ah, son bots, esos ojos Son bots Ah, entonces, mira, aquí tenéis otro arma Bueno, puede ser que ese no Ah, pues voy contigo Ah, sí, son bots Buah, bots Tengo splash, eh Tengo splash Juego que son malísimas Puede ser Puede ser, puede ser, puede ser Pero es que nosotros yo creo que ¿Hm? Sigue, seguís queriendo una arma Eso No quiero la skin de Batman Chavales, si veis esto, si ganamos Va primero un plato de comida Que un videojuego, eh Recordad Eso es verdad, coño Palabras de... Palabras sabias de G.M.J.A.V. Palabras de G.M.J.A.V. Palabras de G.M.J.A.V. Palabras de G.M.J.A.V. Tirando, pio Te imaginas Pero me irías moviendo un poco, eh Una polémica, esto Saliendo todos en... En redes sociales, ¿sabes? Si, en... Claro Ahí como... eh, no Palabras de G.M.J.A.V. Palabras de G.M.J.A.V. Es más popular que Víctor 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 Y no me mentes Y en línea se me ten por medio Y salimos en junio Que fue en Marta Díaz y... Osea, en ahí en el que no había que... Más por el interés No sé cómo se llama, a todo el... Ay... Entrevista, no Que da una entrevista Que fue en Marta Díaz La resistencia ¿La resistencia? Y el tiempo también Lo dice Ash Un poco nublado ¿Eh? Es verdad, mi niño No... No me hagas Se han ido por ahí Se han ido por ahí Eh, al fondo hay uno Sí, pero por ahí también hay uno Por donde va a ser Juan Cuidado Que lo he visto antes Sí, a uno le he quitado 81 Vale, están arriba, están arriba, están arriba ¿Dónde está arriba? Vale, estos no son... Vale, estos no son... Bueno, eh... Estos no son bots Unos... 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 Bueno, el compañero está pillando, eh... Ostras... Qué tiraco lo ha metido... También hay que decirlo... Unos... Pues ya estaré, Ana Oigo Bueno Vaya Este es nuestro puto barrio, tío Oigo, esto es nuestro puto... Oigo, esto es nuestro puto... Perdona, tío Tienes razón el puto de hoy Bueno Bueno Eh... Y... ¿Y para dónde se supone? Ah, bueno... La verdad que sí Sí, 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 sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, lo has disparado tú, ¿no? O sea, sí ¡Ey! Pero no sé si es Juan Ha venido de ahí la bala Eh, tú, pues hay gente, ¿eh? Hay gente Ah, no, no, no Hay gente, no ¡Violos, han ido de allá! El primero enganche, es cacón ¿Como? Ay... he intento el pecho Ya estaba ahí, Pongo Mi cobro, mi cobro Juan, ¿quieres no ir solo tú? Ah, sí Señor Temerario Me hago una escuadra entera Si estoy esperando Tenéis una musiquita ahí No Nuevo lugar descubierto Yo soy el rato A la izquierda hay gente No, no, es los agentes Pues si viene a por nosotros, ¿no? Hostia, bueno Bueno, bueno Una chiquita Con los agentes Me están tocando un poco Ya ponga No sé quién es Este es el guardador Para mejorar la puntería, ¿cómo van? Joder, esa pora ¿Ha dejado ahí una escopita de final? Si, si, si Yo lo voy a coger Le ha visto ahí, ¿no? Ha dicho Un pa' mí Qué juegazo, coño Qué gráficos A ver, 20, 2, o nime Y encima El chavalín Lo hacen Todo bien Porque me parecen Chavales de plástico De plastilina, hermano Lo hacen tan bien Yo creo que Yo creo que por ahí hay bronca Yo creo que por ahí hay bronca, ¿eh? Y el juego Por ahí hay en la plastilina En realidad también En vida real Puedes construir Pero te tiras Ocho o nueve horas Construyendo Una pared Una rampa Que le han hecho Que el chavalín se tuvo El del sur rival Que se hace casas tú En el de la selva Ya, ¿sabéis quién es? El chino ¿Eh? Sí, sí, sí El sur rival El chino no se hace casas Ah, sí, sí Sí Pero eso Se tira un año O dos años Haciendo eso, ¿no? No creo que Tiene bastante peligro O pues Tiene que trabajar Como un puto en oro, ¿eh? Sí Debe ser la ayuda Al otro gilipollas Pero eso luego Lo ayudan seguramente O No sé O sea O sea O sea O sea Hacer una piscina O hacer Una casa tú De Cajas Deja Una pestala Y nada más Es como que la marea va subiendo, ¿no? Que va, que va Esto no es un suelo de lava No, no Me refiero Que a lo mejor Por eso la Trugoneta de la otra vez Está bajo, tío Yo creo que te lo estás jugando, ¿eh? Pero bueno Me gusta la idea Sí, ya se hace cinco Que no sube Tú que mi personaje es gordo Menos mal Y en vida real Que salta Que buena Corre, cabezal Ahí está Uuuu Si, pero no estás bueno Tú Con el podido Ahí tranquilo Tranquilo Uy Nada, tranquilo Matón Que buena Mejor aterrizaría Porque como nos llegamos de aquí Pero que no tenemos fracaídas Mira que hay una lancha abajo, tú Encima Vete, vete, vete Aterriza Ok, gente, gente, tú Tú, tú Aterrizas, ¿eh? Se va a aterrizar Una mierda Hay gente, tú Hay gente, tú Hay gente, tú Vamos, me tiro con vosotros No hay problema Hay gente, tú Aquí ¿Qué van a estar Algunos pillados? No, pero aquí hay gente, tú Bueno Hay gente, tú Ahora ¿Dónde? Aquí Aquí Al helicóptero, tú Ahí, sí Mira, si están Tras un tiburón El tibu 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 Cusca Eh, yo me iría pa' punto, ¿eh? No sé vosotros Aunque no te pigo Mira, mira el tiburón, chaval Cómo va Venga Por detrás, por detrás ¿Por detrás? Vamos, vamos Me han dado en la nuca, tú Sí, sí Yo me iría Cuidado, cuidado, cuidado Ahí Ya os lo he dicho Que a mí me han dado en la nuca Yo qué pesado, ¿no? Ven que está disparando Ese que era Está bueno, tú Uy Estoy como me ha dado, tío Yo me curo Toma, le he dado Tiene uno, ¿eh? Que se espere un momento Que me estoy curando Toma, Toma, Algiri Toma, Toma, Algiri ¡Sí, güey! ¡Ahí hay un momento No me he dado 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 Estos son los niños No me Gregory No, no me hayo No, no me he dado Ahí está, detrás, detrás, Juan Ayúdame, ayúdame Corre el tiburón Marimas, marimas Que va, que va, que va Coge la plataforma, coge todo, coge todo, coge todo Me cago en el tiburón, tú Cuidado, cuida, cuida, cuida Qué gente, yo creo Venga Me va a saltar tanto a la boca a ti Me va a saltar tanto a la boca a ti ¿Dónde estás, Juan? Aquí, a ver si Corre, que viene la tormenta ¿Qué es la tormenta, tú? Vale, te andamos Sí, pero yo me tengo que curar Además, tenemos que coger la tarjeta de Alemano y de la otra Bueno, lo he cogido, lo he cogido El otro que le hemos Vale, ya Sí, pues corre Me cago la hueva Plataforma de salto, corre Rápido Sí, 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 mejor Sí, sí, me cago en el, ¿no? Sí, sí, me cago de prisa Muchas gracias Sí, 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 me cago Yo me subiría la tirolina, ¿eh? Y todo Tengo pena que hay gente aquí y tú Me llevo un tío Pues me lo creo, ¿eh? No he cogido franco que me gusta No hay tíos, ¿eh? Marca donde podemos... ¿Querías un franco? ¿Dónde hay esto todo? ¿Dónde? ¿Para revivir? No hay Pues... Lo ha pillado la primera vez No, la tifondio ¿Tienes algún mini escudo? No, no Pues, chaval, estamos vivos Toma, toma No, no, no Si hablo tomado, ya da igual ¿Qué tenemos por aquí? No, no, salvo por el tiburón, ¿eh? Porque me iban a matar Ya, ya Hemos tenido una suerte, tío Cuidado, no estás muy al descubierto, tú Cúbrete, cúbrete, tío Pero que hay gente aquí, tú Vale Mira ahí arriba, si hay alguien Tú Juan Vente, 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 vente Estos son todos buenos, ¿eh? Sí, sí, pero vente Se va a llevar un tío Ven, dime Bueno, tío No sabes dónde está Aléjate Fú, que no ¿Dónde es que me has disparado una bala? Vigila a dónde yo te he dicho A ver si hay alguien Que no, que no Que no, que no Te estoy diciendo Madre mía Ya verás tú El tirago que nos vamos a llevar Bueno, sí, sí No vamos a ir a un tiro tú Y esto Estas personas manejan tú Yo tengo materiales para construir En el peor de los casos, ¿eh? Y yo también ¿Cuánto tienes? ¿Cienes lo suficiente para una guerra, Tocha? Sí, 700 800 Y 100 Ah, bueno, pues tienes de sobra Yo entonces no tengo tanto Hasta voy a dejar eso Por si acaso me disparan Sí, sí, están luchando todos aquí ¿Dónde? Ahí Bueno, tú Ya saco instrucción Sí, sí, sí Ya está Vale, ya hay que quedar un squad Contra nosotros, ¿no? Lo más probable No, no, no ¿No? ¿Seguro? Yo creo que sí Joder, hermano ¿Dónde está? Están ahí, están ahí Tú métete en punto Y campea como Pero vamos a vigilarles, ¿no? Si tienen que venir ellos Claro Nosotros estamos Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Está ahí dentro Tú, tú Que hay uno ahí dentro Te lo estoy diciendo Creo que hay Hay uno ahí en el camión Estos llevan cosas legendarias, ¿eh? Así que ten cuidado Esto ya no es moco de pago Nos hacemos una fortaleza, tú Aquí en la altura Buah, buah, buah Con la altura Bueno Bueno, podemos hacerla No me ha disgusto Pues vamos Bueno, empezamos bien Sí, sí Bueno, a ver Yo la voy a hacer para el otro lado Tú Bueno, a ver Cuéntame medianas ¿Quién es? Si no piso yo muy bien Medianas, ¿de qué? Eh, de fósil Ah, vale Eh, pues son unas pocas Están luchando, me parece Pues voy a aprovechar Voy a despegar un poquito ahí las pelotas Que quema eso Vale, ya no me sirve Eh Te mato, te mato ¿Qué, qué? Te mátalo Espérate que tendrán que bajar, ¿no? Cuántas medianas tienes Tengo 300 y pico Hola, tú ¿Qué tirado? ¿Cómo he llevado? ¿Qué tirado? Vale, pues me cubro Buah Y... Y dame... ¿Cómo? Vale, sube Sube hasta mi altura Sube hasta mi altura Y lo juntamos No, 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 no No está ¿Cómo, tío? Que te juntes a mi altura, tú Que... Otra vez, pero que... Da igual, tú Toma, ¿quieres medianas, no? Sí, sí, sí Eh, ¿cómo es el alimentario aquí? ¿A qué? Vamos ¿Qué viene? ¿Qué viene? Tú, ese controla, eh Falta ese ¿Eso era un bot? Falta ese, tío Sí Contra nosotros Vale, pues lo llevamos... Crudo, claro Muchas cosas lo llevamos Pero no muy bien, eh Está tapado, está tapado Sí, sí Yo no definiría nuestra estancia como buena, eh Vale, cubre Cubro Casi me llevo una Manejo Vale, sí, sí A mostro Este controla, este controla Sí, sí, sí Estoy... Estoy... Me he quedado encerrado, eh Sí, sí, sí Juan, ¿dónde estás? Amigo Quédate ahí, quédate ahí Tú no te la jugué No, 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 no Yo me voy a quedar aquí hasta que el punto se cierre Y voy detrás de él Como una rata Pero así, eh Yo voy detrás de él como una rata Te está curando Venga Con lo más seguro ¿Cuánto aguanta, eh? Conciente ¿Dónde está? Pues bueno, pregunta ¿Qué? ¿Qué está por aquí? Está aquí ¿Qué? ¿He escuchado? ¿Qué? What the fuck? ¿Dónde? Tú, yo me estoy rayando un huevo, eh Te lo juro ¡Hala! ¡Qué escopetazo! Sí, sí, lo he visto, lo he visto Lo he sentido Ya está, ya no llego, tío No, no, no Yo he pillado ¿Dónde estás? Es el que he visto yo antes Que estaba mirando Me paraste pa'l punto pequeño, a ver Sí, coge todos los botiquines y todo eso Coge los botiquines y no te las juegues Coge los botiquines y no te las juegues No, pero que no puedo No hay botiquines No hay botiquines No tengo botiquines, como ves Gracias, caras bien, eh Muy bueno Creo que Closillo no va a poder ver este video No ¿Dónde está? No, abajo Yo estoy flipando, tío Es el cat Este otro que controla que flipa está Bueno Yo creo que este video no lo va a saber Ya está ¿Dónde está, tío? No sé si está arriba o abajo No sé si está arriba o abajo El cubo, el cubo El cubo, el cubo El cubo, el cubo No te las juegues No, no te las juegues Uh, que no Nada, nos perdí No, no, no Closillo, no, lo cancillo No, no, que no sé ya Closillo, no, no No, no, no Closillo, Diego Vamos, buenas Vamos Ya te he dicho Yo el aim Lo tengo Bye